En México, cada 12 de noviembre se conmemora el Día Nacional del Libro, por decreto presidencial de José López Portillo en 1979, con motivo al natalicio de Juana Inés de la Cruz, defensora al derecho de leer. En Atlixco, la directora de bibliotecas de la región, Maribel García, dice que por motivo de la pandemia no hay evento a realizar en este día. Da un mensaje a la ciudadanía y recomienda leer 20 minutos diarios. Hoy, 12 de noviembre, estamos celebrando el Día Internacional del Libro. Estamos celebrándolo de una manera diferente. Cada año, bueno, teníamos tertulias literarias presenciales, teníamos algunos eventos aquí en el foro de la estación. En esta ocasión se va a festejar de manera virtual, subiendo contenido a la página de Instagram de la Biblioteca Regional. Es regional, yo en bajo, Atlixco, y bueno, ahí tenemos contenido diverso que pueden consultar la ciudadanía. Los beneficios de la lectura son muchos. Ejercita el cerebro, desarrolla habilidad de concentración, facilita la comprensión de ideas e información, estimula la imaginación y la capacidad de análisis, fortalece el pensamiento lógico y creativo, se genera facilidad de escritura y redacción. Y bueno, lo importante aquí es que leamos 20 minutos al día con nuestros pequeños, porque hacemos un vínculo familiar, además que por supuesto la lectura atrae muchos beneficios a nuestros pequeños y es importante hacerles o crearles el hábito de la lectura. ¿Ya visitaste la biblioteca, licenciado Benito Juárez? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!